Oye, chisme político, chisme caliente, caliente, caliente que te quema. Viste que el primer ministro de Canadá se está divorciando, ¿verdad? No se sabe la razón, hay muchos comentarios, se dicen muchas cosas. Al parecer se separó de su esposa después de 18 años de relación. Y ahora circula en las redes que todo parece indicar, según algunas publicaciones, comentan, murmuran, chismean, platican que quizás a lo mejor la razón por la que el primer ministro canadiense ha pedido separarse de su pareja es porque... ha tenido un romance. Caramelo de chocolate. Sí, con el presidente francés. ¡Maricones! Ay, no, Lucy, fíjate, vea, que esto es lo que dicen, lo que comentan. Este no es el presidente francés que está casado con la que era su maestra de la escuela, una señora mayor y no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Sí, Maricrón. No, chico, Maricrón no, Macron. Macron es su apellido. Y la señora Macron, que es como una señora mayor, 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 que era su profesora, ¿te acuerdas? De secundaria. Y él se enamoró. Bueno, pues así mismo le pasó, parece, con el primer ministro de Canadá. Macron ha resultado ser tremendo presidente. Mire para acá la señora, le queda bonito, le queda bonito esta peluca sobre su propio cabello. Ok, pero dicen que cuando yo se pone esta peluca también le queda muy bien. Y a Macron... ¡Cala, nada, Maricrón! Ay, Lucy, vieja, tranquila. Mira, esto sería, esto sería un escándalo muy a tono con los tiempos. Tú te imaginas, tú te imaginas que esto realmente sea cierto y que el primer ministro de Canadá se convierta en el primer damo de Francia y el presidente de Francia se convierta en el esposo del primer ministro de Canadá. ¿Cómo se va a llamar? Trudeau de Macron. Ay, Trudeau de Macron. Trudeau Macron. Y esas son justamente las curvas de la vida. Sí, a veces la curva así coge por atrás y tú sabes, a veces uno no sabe, uno no sabe. Pero bueno, nada, yo te digo la verdad, si esto es cierto, bueno, pues que el amor inunde estos corazones y que ambos puedan, porque Macron está haciendo tremendo mierdón en Francia. Entonces, a lo mejor, lo que puede hacer es dejar el cargo y mudarse a Canadá y ahí ser el primer damo del primer ministro en Canadá. Esto sería bien bonito. Esto sería, vaya, sería como una película. Esto tendrían que hacer una película de Hollywood, tendrían que hacer algo. Porque la verdad que nunca, nunca he visto algo así, igual. Ay, Padre Nuestro. Pero ya no quedan héteros. Ya no se puede creer en nadie que sea... Ay, Sandy, viendo esto, tú no levantes la mano tampoco, hijo, porque... Viendo esto, Sandy, ya uno duda de todo, perdóname, ¿eh? Pero tú sabes que yo estoy... Yo siempre estoy diciendo que tú eres el único que queda heterosexual en este programa. Pero, coño, si ya cayó Macron, si ya cayó Trudeau, si han ido cayendo todos, Giovanni cayó, Luis cae de vez en cuando, todos van cayendo de uno en uno. Sí, pero yo soy de Jalía diferente. No, es que tú no estás vacunado. Por ahí viene la cosa. Todos estos comemierda se han vacunado y se le han ido aforojando la heterosexualidad. Yo no, yo me vacuné porque, bueno, ya yo tenía ese gen recensivo acabado. Así que, nada, éxito a esta nueva pareja presidencial. Ojalá que el amor sea la razón de todo, porque para que sea el odio, ¿verdad? Que sea el amor entre países. Esto sería realmente enlazar, lo que sería enlazar dos naciones. Cuando estén revolcándose en la cama, o en el parque, o en el agua, o donde sea que se revuelquen en la limusina presidencial, ahí estarán los dos pueblos, el pueblo de Canadá y el pueblo francés, intercambiando fluidos. Así que, lo más grande de la vida. Invítalos a Conectados por la mañana. ¿Eh? Invítalos a Conectados por la mañana. ¿A quién? ¿A estos dos? ¿A qué? No, 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 no. No, 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 no. Deja eso. Yo no me quiero hacer testigo de eso ni nada. No va a ser que me inviten a hacer sus cochinadas, porque todos estos democratones son unos cochinos, unos enfermones todos, ¿ok? Bueno, nada, ya veremos. Ya veremos. Seguiremos la pista, porque de Trudeau se dice todo. Que dijo el Fidel Castro. Ahora que es el marido de Macron o la yegua o la jeva de Macron. En fin, no sabemos. No sabemos, pero de que algo pasa, algo pasa, porque dejó a la mujer de 18 años.